Acaricia mi el sueño, el suave murmullo de tu suspirón Como ríe la vida, si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el arpano de tu risa leve, que es como un canetón Ella quiera mi herida, como todo se olvida El día que me quiera, la rosa tenga nada Me vestirá de pieza, con su mejor color Y advierto las carparas, mirar que eres mía Y lo que la portara, me conectará de tu amor La noche que me quiera, desde el azul del cielo Las estrellas celosas, nos mirarán pasar Y un rayo misterioso, harán ido en tu pelo Luciérnaga curiosa, que verá tu cara de mi El día que me quiera, no habrá más que armonía Será clara la aurora y alegre el manantial Traerá quieta la brisa, rumor de melodía Y nos darán las fuentes, su canto de cristal El día que me quiera, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor Florecerá la vida, no existirá el dolor La noche que me quiera, desde el azul del cielo Las estrellas celosas, nos mirarán pasar Y un rayo misterioso, harán ido en tu pelo Luciérnaga curiosa, que verán tu cara de mi Con tu pelo Gracias por ver el video